Hola, mi nombre es Maru. Decidí hacer un tutorial sobre cómo programar bajos MIDI con el plugin de bajo Grow Bass de la compañía Submission Audio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a estar usando el plugin Grow Bass, ya que es el plugin que estoy usando actualmente en mis demos y en mis canciones, y además es uno de los plugins más recientes y más modernos de bajo MIDI. En este video voy a estar explicando cómo usar el piano roll dentro de un software de grabación para programar líneas de bajo MIDI que suenen realísticas. Bueno, sin más, vamos al tutorial. Bueno, primero que nada vamos a echar un vistazo al plugin que vamos a estar usando para programar bajo, que es el plugin Grow Bass. Vamos a ver las funcionalidades y herramientas que presenta este plugin para poder programar una pista de bajo que suene real. Así que esto también puede ser considerado una especie de tutorial sobre el plugin en sí. Lo primero que vemos cuando abrimos el plugin es esta ventana que nos muestra el diapasón del bajo. El bajo que fue usado para este plugin fue un bajo Custom Le Fay de 5 cuerdas. Fue ejecutado por un bajista profesional muy reconocido llamado Simon Grove. Así que los ampods son de muy buena calidad. Lo que me gusta de esta ventana es que el bajo es interactivo, es decir que puedo apretar en cualquier traste y en cualquier cuerda y escuchar cómo suena el bajo. Luego acá abajo tenemos 5 presets que vienen de fábrica o tonos predeterminados que podemos elegir. El que tenemos activado por defecto es la señal directa del bajo, es decir, el bajo sin pasar por ningún tipo de amplificador. Luego tenemos un tono limpio, un tono Overdrive, un tono de distorsión y un tono Lead. Así que podemos elegir cuál nos conviene más para nuestra canción o para nuestra mezcla. En este tutorial más que nada voy a estar usando el tono Overdrive. Luego acá abajo vemos donde dice Articulación. Por fábrica o por defecto tiene la articulación de dedo alternado, es decir, que lo que programe en mi pista debajo va a ser tocada con los dedos alternados. Esto se puede cambiar, podemos cambiar las articulaciones luego más adelante para que sea tapping o slide o lo que sea. También podemos programar la velocidad de el alternate picking, es decir, si queremos que sea tocado con los dedos alternados, cada vez que tengamos semicorcheas o corcheas el plugin se puede activar o lo podemos setear para que lo haga automáticamente. Y luego acá por último tenemos el botón Doom. Esto fue diseñado más que nada para bajos en música electrónica, así que yo no lo uso mucho. Y después tenemos esta perilla para humanizar la forma en la que el programa toca las notas. Si lo tenemos todo hacia la izquierda lo va a tocar más rígido, como una máquina. Todo a la derecha lo va a tocar como un bajista. Lo que me gusta a mí es más al medio, me parece el sonido más natural, que es donde dice humano. Esto va a introducir un poquito de imperfecciones en los samples para que no suene tan rígido y suene un poquito más real. Y por último tenemos la perilla de posición, que es como una especie de capo virtual. Esto nos sirve si queremos que la parte que programemos sea tocada en una región específica del diapasón, lo podemos activar. Bueno, eso es todo para la ventana del diapasón. También tenemos una ventana de mezcla, acá donde dice mixer, que nos permite mezclar nuestros tonos predeterminados o nuestros presets para poder ajustar más nuestro tono según lo que queramos escuchar o para nuestra mezcla. Por ejemplo, dentro del tono limpio, tenemos estos tres parámetros que podemos ajustar. Tono, compresión y girth, que es como la cantidad de cuerpo que queremos darle al tono, si queremos que sea un poco, que tenga un poco más de cuerpo o un poquito más fino. Y según el preset que activemos, tenemos distintos parámetros que podemos ajustar. Por ejemplo, en los presets overdrive y distorsión podemos ajustar la cantidad de ganancia que le queremos dar a nuestro tono. Y en el último preset de lead podemos ajustar la cantidad de efectos. Por ejemplo, la cantidad de reverb que queremos que tenga el tono. Así que esto nos da muchas opciones para poder moldear o ajustar aún más nuestro sonido. La última ventana de este plugin que vamos a estar usando mucho son los settings. En esta ventana vemos lo que se llama el key switch map. Tenemos la afinación y podemos controlar los bends del bajo también para hacer un bend. El key switch map es muy importante. Esto nos muestra todas las articulaciones que podemos programar en nuestra pista de abajo. Por ejemplo, si queremos que las notas sean tocadas con dedos alternados, con el dedo índice, con el dedo del medio, si queremos slaps, si queremos pops, si queremos armónicos, hammerons y pull-offs, si queremos tapping, si queremos slides. Todos esos son articulaciones que podemos programar para que nuestra pista de abajo suene lo más real posible. También tenemos lo que se llama force string. El force string nos permite decirle al programa que queremos que nuestro riff o nuestra pista de abajo sea tocada en una cuerda específica o una cuerda en particular, obviamente dentro del rango posible, pero esto es muy importante porque nos da aún más control sobre nuestro sonido. Luego tenemos la afinación. La podemos cambiar a la afinación que estemos acostumbrados. Acá tengo la afinación que uso normalmente en mi bajo y en mi guitarra, pero podemos llevarlo a la afinación estándar también si queremos y lo podemos cambiar desde aquí. Bueno, eso es todo lo que tenemos dentro del plugin en sí. Les quería mostrar cómo funciona el plugin y todas las herramientas que tenemos disponibles para crear una pista de abajo súper realística. Así que ahora vamos a empezar a programar nuestra primer pista de abajo. Bueno, a continuación voy a mostrar cómo crear una línea de bajo MIDI paso a paso. Para aquellos que quizás no sepan, cuando programamos para un instrumento MIDI, ya sea bajo, batería, teclado o lo que sea, usamos lo que se llama el editor MIDI o piano roll dentro de un software de grabación, que es lo que tengo aquí. En este caso estoy usando el piano roll dentro de Pro Tools, pero cabe mencionar que todos los piano rolls o editores MIDI se ven prácticamente iguales. Podemos aplicar los mismos conceptos. Bueno, el piano roll o editor MIDI es una especie de cuadrícula que tiene un piano vertical acá en la izquierda como podemos ver. En el axis vertical de la cuadrícula tenemos lo que son las notas en sí, es decir, si es un fa sostenido, un sol, lo que sea. Y en el axis horizontal tenemos la duración de la nota, es decir, su valor rítmico. Por ejemplo, si quiero insertar mi primera nota, voy a hacer doble clic en la cuadrícula y ahí aparece mi primera nota y la puedo escuchar en el bajo porque es el plugin que tengo activado en el momento. Si bien es útil conocer las notas de un piano para programar MIDI no es necesario, ya que lo podemos hacer a oído. Es más, muchas veces cuando estoy componiendo, programando bajo, lo hago nada más intuitivamente a oído. Entonces acá tengo mi primera nota, fa sostenido. Si quiero que esta nota dure más, la voy a arrastrar hacia la derecha en el axis horizontal y esta nota va a ser un poco más larga. Otra cosa muy importante de saber sobre el editor MIDI es que podemos setear la cuadrícula a distintas divisiones rítmicas. Por ejemplo, en este caso tengo seteada la cuadrícula a negras o quarter notes. Significa que cada uno de estos cuadrados vale una negra o una quarter notes. La razón por la cual tengo cinco es porque esta parte del bajo está en cinco cuartos, pero normalmente tendríamos cuatro por compás. Entonces eso sería el bajo tocando cinco negras seguidas, pero la podemos setear a otras subdivisiones. Si quiero que la cuadrícula esté en corcheas, por ejemplo, puedo setearlo acá arriba y ahora cada cuadradito está representando una corchea. Y también lo puedo hacer con semicorcheas. Obviamente cada vez la cuadrícula se hace más pequeña. Para la línea de abajo que voy a programar a continuación, voy a estar cambiando entre subdivisiones de una negra y una corchea, ya que la parte más rápida de esta línea de abajo va a estar en corcheas. Voy a empezar con la cuadrícula en negras o en quarter notes y voy de nuevo a introducir mi primera nota. Entonces vamos a ver. Esta nota va a ser un poquito más larga que el compás entero, así que la voy a estirar. Vendría a sonar algo así. Esa es la primera nota. Como pueden escuchar, tengo la pista de batería y metrónomo en el fondo para mi propia referencia rítmica. Voy ahora a insertar la segunda nota de mi pista de bajo. Un truco muy bueno que tiene Pro Tools y que seguramente exista también en otros programas de grabación, es que si hago clic en el mouse sobre mi nota existente y hago clic en la tecla Option en el teclado, puedo duplicar la nota sin tener que hacer clic y crear otra nota extra. Bien, antes de agregar más notas a mi parte de bajo, quiero prestar atención a esta parte de acá abajo que es lo que se llama Velocity. Básicamente el parámetro Velocity no es nada más que las dinámicas, es decir, que los valores van de 0 o de 1, como vemos aquí, a 127. Es decir, ese es el rango en el cual medimos el nivel de volumen de la nota. Es decir, que si tenemos la Velocity a lo máximo, que es 127, la nota de bajo va a ser ejecutada con mucha fuerza. Este es un parámetro muy importante ya que tiene que ver con dinámicas. Es decir, que estamos programando cuán suave o cuán fuerte queremos que se ejecute la nota, como lo haríamos si estamos tocando el instrumento de verdad. Para estas primeras cuatro notas de mi pista de bajo en particular quiero que suenen muy fuertes porque son notas largas y además de esta manera empieza la canción. Así que voy a tomar todas mis notas media aquí abajo y subirlas a lo máximo, es decir, al valor 127 en Velocity. Y el plugin ahora las va a tocar con las dinámicas más fuertes. Muy bien, así que lo de Velocity es muy importante y es algo que podemos ir customizando mientras programamos nuestra pista de bajo. Hay partes que obviamente pueden ser tocadas más suavemente y partes que tienen que ser tocadas más fuertemente. Entonces es algo que podemos ir cambiando mientras programamos nuestra línea de bajo. Bueno, ahora que tengo estas cuatro notas programadas vamos a ver qué está ocurriendo dentro del plugin de bajo. Bueno, ahora que vimos dónde están siendo tocadas esas notas, vemos que las notas que programé en el piano roll están siendo tocadas en la cuarta y tercer cuerdas del bajo. Idealmente quisiera que estas notas sean tocadas en la quinta y en la cuarta cuerdas del bajo porque les va a dar un tono distinto, las notas van a sonar con más cuerpo. Así que lo que voy a hacer es usar una funcionalidad de este plugin que me gusta mucho, que es lo que se llama la posición. Para cambiar esto voy a correr la perilla de posición a la posición 4. Esto actúa como una especie de capo virtual y le está diciendo al plugin que quiero que estas notas que programé en el piano roll sean tocadas dentro en una posición específica del bajo. Es decir que ahora si le doy play a esas mismas cuatro notas lo va a tocar en una posición distinta. Esta funcionalidad es súper útil porque a veces las notas son tocadas en cuerdas muy finas que no es necesario tocarlas tan arriba en el bajo y eso le cambia la característica de sonido a las notas. Entonces me gusta poder decirle al plugin quiero que estas notas que programé sean tocadas en la quinta y en la cuarta cuerda, por ejemplo. Entonces como vemos ahora estas cuatro notas están tocadas entre la quinta y la cuarta cuerda. Hace una gran diferencia en el sonido si le quitamos esta funcionalidad. Las notas tocadas en la cuarta y la tercera cuerda suenan un poquito más como que a lata. No sé cómo describirlas pero no suenan con tanto cuerpo o más redondas como me gustan a mí. Entonces voy a volver a la posición cuatro. Algo que también cabe destacar es esta perilla de humanización. A mí me gusta tenerla en el medio. Bueno, ahora sí voy a continuar programando mi pista de bajo y explicando otras funcionalidades y articulaciones a medida que voy programando. Esta siguiente parte es un poquito más rápida así que voy a cambiar la resolución de mi cuadrícula a corcheas y voy a empezar a poner todas mis notas manualmente. Esta nota va a ser un la sostenido y luego su octava. Vamos a duplicar la nota y arrastrarla hacia la octava. Y va a empezar más atrás acá. Muy bien, luego de nuevo. Tengo... Tengo... Ups... Se me movió eso. Ahora tengo esto. Ahí. Muy bien, así que mucho de esto lo hago a prueba y error y a oído. Esto es una línea de bajo que ya había compuesto. Pero estoy demostrando cómo es que la programo. Es decir, muchas veces es prueba y error encontrar el ritmo correcto y moviéndolas a lo largo de la cuadrícula para que el ritmo sea justo. Bueno, ahora sí tengo mis próximas cuatro notas. Este sería un sol sostenido y su octava. Más atrás. La siguiente parte va a ser una transición, una especie de riff en el bajo. Un lick. Así que voy a poner las notas manualmente aquí bien rapidito. Ah, me adelanté ahí. Acá. Ok. Bueno, ahora que programé mi siguiente parte de bajo, vamos a ver nuevamente qué es lo que está ocurriendo en nuestro plugin. Así que voy a traer el plugin de bajo en la pantalla. Vamos a correr esto un poquito a la izquierda. Y vamos a ver cómo es que interpreta el plugin de bajo esta sección que acabo de programar. Vamos a darle loop. Bueno, como vemos el plugin de bajo está interpretando las notas que acabo de programar en el piano roll y está tocándolas en cuerdas específicas. Por ejemplo, esta octava que programé acá. Si nos fijamos, la octava de la nota se está haciendo tocada en la primera cuerda. Idealmente me gustaría que la octava, empezando acá, esta es nuestra primera nota, que la octava sea tocada aquí. Es decir, que en vez de hacer esto, me gustaría que el bajo lo tocara de esta forma. Entonces, ¿cómo puedo decirle al plugin que quiero que esta nota que acabo de programar en el piano roll sea tocada en la segunda cuerda? Usamos lo que se llama la funcionalidad ForceString, que es lo que voy a demostrar a continuación. Así que si voy a mi plugin de bajo, voy acá a los settings. Y si me fijo en el keyswitch map, acá es donde podemos activar ciertas articulaciones y ciertas funciones, como el ForceString. Entonces, si me fijo en donde dice ForceString, vemos que dice E8. Es decir, que esto significa que si quiero forzar al bajo a tocar la nota en el Dstring, que es la segunda cuerda, tengo que programar un control MIDI en la nota E8. Es decir, que vamos a volver al piano roll. Y esta nota, que es la que quiero que sea tocada en esa segunda cuerda o en el Dstring, voy a introducirle una articulación en el piano roll. Así que voy a duplicarla y voy a arrastrarla bien hacia arriba. Como vemos, a partir de cierta nota, a partir del D5 en específico, el bajo ya no emite ningún otro sonido en las otras notas del piano, ya que nos pasamos del rango tocable por el bajo. Pero sí podemos introducir lo que se llaman articulaciones. Es decir, que si llevo este cuadradito bien hacia arriba a la nota E8, vemos aquí que dice 8 en el piano roll, voy a seguir hasta la nota E. Acá es donde conviene saber las notas del teclado, sería muy útil. Tenemos DO, RE, MI, que equivale a E en inglés. Si pongo ese cuadradito MIDI, ahora la función de este cuadrado es decirle al plugin que la nota que programamos sea tocada en la cuerda D, o en la segunda cuerda. Así que si vuelvo al plugin de bajo. Como vemos, cuando le doy play, la nota ya no está siendo tocada aquí, como hacía en un principio, sino que está yendo de esta octava a esta octava en la segunda cuerda. Y voy a hacer lo mismo en la segunda también. Quiero que esta nota obviamente sea tocada en el mismo lugar, así que voy a arrastrar la información para que cubra esa nota también. Entonces, como vemos, esta articulación está cubriendo mis dos notas que acabo de programar y esas notas, como resultado, van a ser tocadas en la segunda cuerda. En vez de inicialmente, como lo estaba tocando en la cuarta cuerda y en la primera cuerda, que me parece que no suena tan bien. Así que luego de haber usado el fourth string, el plugin de bajo va a interpretar esta sección que acabo de programar en el piano roll como me gustaría escucharla o como la tocaría en un bajo. Que me parece un poquito más real que si nada más le dejo al plugin de bajo hacer lo que hace por defecto. De la misma manera que programamos el fourth string para decirle al bajo que toque la nota en una cuerda específica, podemos programar un montón más de articulaciones listadas aquí y podemos programarlo de la misma manera con distintos key switches, es decir, poniendo nuestra nota MIDI en regiones del piano roll que no activan una nota en sí, sino que activan una articulación. Vamos a demostrarlo a continuación con el slap y el pop. Digamos que estas octavas no las quiero tocar con los dedos, sino que quiero hacer una especie de slap y pop en el bajo para que me suene con un poquito más de carácter. Puedo decirle al bajo que toque esta primera nota como un slap. Entonces voy a volver a mi key switch en el plugin y fijarme que articulaciones tengo que programar para tener un slap y un pop. El slap, el key switch está en el E-2, es decir, que voy a poner un cuadradito MIDI, voy a llevarlo hacia abajo en el piano roll hasta llegar a la nota E-2. Como es menos, vas hacia abajo, es decir, una nota más grave. Como vemos, en esta nota es la nota más baja del bajo que podemos programar. Luego empezamos a no tener más sonido, es decir, que entramos en el territorio de articulaciones MIDI. Voy a llevar esta nota a menos 2, a un mi, que está aquí en el piano. Y ahora esta nota va a ser tocada como un slap. Tenemos que asegurarnos siempre que esté en la misma columna vertical que a veces se me corre. Ahí. Así que el bajo ahora tocó esa nota como un slap. Y además quiero que la octava sea tocada con un pop, es decir, cuando soltamos la cuerda y tenemos como que el ataque bien pronunciado. Así que esta nota de aquí le voy a decir al bajo que la toqué como un pop y me va a quedar un slap pop. Entonces voy al key switch. El pop me dice que está en fa sostenido menos 2. Así que voy a hacer lo mismo, voy a duplicar esta nota MIDI. Siendo la misma columna hacia abajo. Entramos en articulaciones MIDI. Ya no estamos programando más notas y voy al F menos 2 que es un fa. Tenemos mi, fa. Perdón, el pop es un fa sostenido, una nota más hacia arriba. Entonces ahora, como tenemos estas articulaciones activadas, las insertamos en el piano roll justo debajo de la nota programada. Cuando le dé play, el plugin de abajo va a saber que tiene que tocar esas notas como un slap y como un pop, porque acabo de programar esas articulaciones en el piano roll. Vamos a ver cómo suena. Suena distinto, suena mucho más, con más carácter que si no tiene el slap o el pop. Así que voy a hacer lo mismo para las otras notas que son iguales. También quiero que las velocities estén al máximo. Veamos ahora cómo suena. Suena distinto que si le quito las articulaciones y el bajo lo toca con dedos alternados, como por defecto, va a sonar distinto. Así que introducir articulaciones de este tipo realmente cambia el sonido en nuestra pista de abajo, que de otra manera quizás sonaría un poquito más mecánico o no tan real. Es decir, que con todas estas articulaciones que tenemos listadas aquí, podemos básicamente emular casi todo lo que podemos hacer en un bajo de verdad y decirle al plugin cómo queremos que interprete las notas que estamos programando en el piano roll. Bueno, eso es todo. Llegamos al final del video. Muchas gracias por mirar y espero que les haya sido de ayuda para poder programar líneas de bajo midi un poquito más reales y que sirvan para sus mezclas. Realmente les recomiendo el plugin Grow Bass. Es el plugin que estoy usando actualmente para mis propios demos y mis propias canciones. Sobre todo cuando no tengo presupuesto para contratar a un bajista. Voy a dejarles un link en la descripción para la página web donde pueden explorar el plugin con más detalle. Bueno, como siempre me pueden seguir en las redes sociales y también pueden apoyar al canal suscribiéndose a mi Patreon. Les voy a dejar el link en la descripción a todas las páginas. Muchísimas gracias a todos mis Patreons que ya apoyan al canal. Es por ustedes que puedo seguir creando este tipo de contenido en YouTube. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima. Chau. Gracias.